¡Hola Fantásticos! ¡Yo soy Angie! ¡Yo soy Ma! ¡Yo soy Brer! ¡Y nosotras somos Bloqueras Fantásticas! ¿Recuerdan que les prometimos algo por ahí? Específicamente cuando hicimos probando productos asiáticos Bueno, pues este día es hoy porque vamos a probar diferentes tipos de robes La verdad yo amo el ramen, entonces sí he probado algunos, pero hoy tenemos muchos sabores Y me sorprendió sobre todo que hay uno de pollo con queso Ese no lo conocía ni nada, así que muero por probarlo ¡Qué delicia! ¡Qué rico! Y vamos a empezar probándolo desde el menos picoso hasta el más picoso Y vamos a comparar a ver si es igual de picoso que la comida mexicana Y si no, tenemos dos salsas que nos dijeron que eran súper picosas Y vamos a ver si le iguala la comida mexicana A ver qué tan valientes somos ¡Sí, somos valientes! ¡Qué nervios! ¡Ya aguantamos! ¡Vamos! Ya tenemos el primer sabor de ramen ¡Sí! Que va a ser de pollo, según no pica A ver... Supuestamente es el que menos pica ¡Guerda la envoltura! ¡Eso no abre! Hoy les enseñaré a cómo abrir una bolsa 100% real, no fake Viene como compactadito, ¿no? No huele No huele a nada, de verdad no huele a nada A ver... En general no huele el ramen a nada hasta que lo preparas ¡Ah, pues! ¡Los condimentos! Pero a ver, vamos a echarle el agua ¿Qué se le echa primero, los condimentos o el agua? Los condimentos La experta en ramen ¡Son expertos! ¡Expertos, Bob! Se ve como quesito parmesano Huele a quesito parmesano ¿Saben? Se figuran como los cubitos que le ponen ¡No! ¡Sin cuidado! ¡Es que no! Está súper caliente ¡No se rían de mí! ¡Pueden tener un hijo igual! Aguas, 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 aguas Lo voy a echar así directo No, pero es que... ¡Así! Vueltealo completo Vueltealo ¿Y ese qué es, eh? Es como soya, ¿no? ¿Eso es salsita? Ajá, es como una salsita Yo creo que también es para darle comer La verdad no entiendo muy bien en coreano Así que no sé qué No, la verdad es que no Nadie dice en coreano No sé qué dijo, pero miente Ahora solo esperar Que esté listo Yo creo que vamos a agarrar unos palillitos para revolverlo Porque... Ya se mojaron Igual ya se mojaron Pues ya Que tanto es tantito Bueno, vamos a esperar a que esto quede listo Y ahora sí a probar A ver si es cierto que no pide Sí Con los dos a ti Ya tenemos aquí nuestro delicioso ramen De pollo con crema y queso Bueno, supuestamente eso dice Con permiso Yo es que te apurebre, pero... Yo... Me voy a tardar Ya quiero Si tiene perejil o algo así me sabe Ajá, es del polvito pero tiene como perejil A ver Entonces nos quedamos así como... O sea, sí está picocito pero no tanto A ver... Perdónenme Es como una sopita con perejil Yo también quiero hacer eso Exacto, yo también quiero hacer eso Ay... Ay, tus palillos Ok, a ver... Me cuesta trabajo estar descifrando que sí sabe a crema No necesito la crema ¿En serio? Sí A mí me supo... Está raro Le falta sabor Le falta limón Le falta limón Vamos con el siguiente Sí, vamos con el siguiente Es turno del siguiente ramen Se supone que este es el que trae el queso cheddar Chéquense, vamos a sacar Trae su condimento y trae el quesito Para aclarar de entrada, todos son enchilados Todos tienen que picar Pero obviamente es como del más ligero al más fuerte Y de diferentes sabores Porque este es de queso cheddar Exactamente Entonces, pues bueno, ya le puse... Aquí ya está todo preparado Espérate, espérate Ah, le vas a poner más Pues es que... Pues es que sobró, ¿no? Es que aquí nada se desperdicia Ahora es mi turno de comenzar Así que vamos a probar A ver si es cierto que sabe a queso cheddar A mí me huele igual que el pasado No, distingo otro olorcito No, porque la salsa es la misma que el pasado Si era como un caldo con crema y ya Ajá, caldo con crema y ya ¿Pica? Pica ¿Más? Ya me están empezando a picar, eh O sea, pero pica más Y apenas vamos en el segundo, eh O sea, pero pica más que el primero Sí, un poquito Pero es la misma salsa, a ver En serio A ver, pruébala Pero no me supo el cheddar No, 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 pero sí pica Tus palillos ¿Verdad que sí? ¿En serio? ¡Pruébalo! ¡Necesito agua! ¡Voy por agua! ¡Voy por agua! No, ya me asusté demasiado ¿En serio sí pica mucho? Se los juro voy a llorar Hasta gripa me dio Me duelen los oídos Se los juro, o sea, tengo enchilado todo Es que sí pica Sí pica ¿Qué tal Karen? ¿Pica o no pica? Yo aguanto mucho ¡Sí! Vamos con el siguiente Sí, vamos Vamos Pues ahora toca este Que creo que es como de maíz Porque por aquí dice corn Pero sí está súper mexa Sí O sea, ese sí pone que es del mexicano ¿Es que no pica? Yo creo que no Porque huele dulce Yo voy a cantar esa canción 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 ¡Qué rico comes! ¡Oh, no! ¿Eres que pasa el que hago pico? No, ¿verdad? No, porque no rechonó ¿Qué? ¿Pero qué? ¿A qué sabes? No pican balón ¿Ubicas? Tostilla de... No, ubicas los elotes de mantequilla Los dulces Ajá Pero con un toque picoso Pero no tanto No es de mi agrado Nunca me ha gustado el maíz dulce Digo yo... No me sabe No me sabe Pues no me desagrada No me desagrada, pero no me encantó No sabe nada No me picó nada No, a mí tampoco me picó nada No pica el que sigue El que sigue El que sigue ¡Eso está buenísimo! ¡Qué horror! ¡Qué miedo! Ahora vamos con el cuarto nivel de pico ¡Ay, qué nervios! La verdad huele demasiado coso Dice aquí que... Mala Yo creo que ha de ser el chile ¿Quién va? ¡Tú! ¡Tú! ¡Y yo! ¡Ay! 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 No pica No pica No pica Vamos a ver si esto pica ¡Ay! El olor está súper fuerte Uy Uy, uy, uy Creo que el olor está muy fuerte Entonces es más el olor que el sabor Sí O sea, es el condimento, ¿no? Sí Es más el condimento que la... Tú nos quedamos así como... El brevito ¿Qué pasó? Es que se siente al final como que te pica Pero no, no pica tanto O sea, yo esperaba que me picara más Me picó más el segundo que este Esto es como efecto retardado Pica más o menos Bueno, yo creo que yo soy muy sensible Porque a mí sí me pica Y... En cuanto al sabor, pues... No me desagrada Pero así pica La verdad es que estoy decepcionada Porque yo esperaba más para el cuarto O sea, no me picó mucho Me picó más el segundo Nada Entonces hay que ver qué tal está el quinto, ¿no? Sí ¡Vamos con el siguiente! Bueno, toca número 5 Que es este Y como pueden ver el empaque Creo que ya está da miedito negro Y con... Aquí la flamota roja Ya me deventa O sea, siento que sí va a picar Pero mucho Según les decía Sí pica mucho Supuestamente ese es el que está en tendencia Y el que pica demasiado Ah, y nada más Cabe resaltar que... Bueno, pues no entendemos de qué es Creemos que es de pollo Lo que sí sabemos es que tiene mucho chile O sea, eso sí ya Entrada Voy a comenzar a probarlo, ¿yo? Esto ya está bueno ¡Oh, Dios mío! 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 No sé qué grado de enchilada voy a estar Yo pico como con picazón en la nariz Sí Con los condimentos Más que enchilada que con picazón No sé ¿Cómo? A ver ¿Pica mucho? Ay, no, es que ya no sé si quererle a Angie Sí, ya lo sé No, pues vean Ya estoy llorando O sea, de verdad Se me están poniendo los ojos Sí, no sé Creo mucho A ver A ver Muy bien, es que mi... Bueno, así es No aguanto tanto lo picante En cuanto al sabor, pues... No está mal Creo que no pica Es que sí, Mar aguanta más Pica Me esperaba más O sea, sí pica Pero no pica tanto ¿Es un fraude? Yo voy a hablar Es un fraude Es un fraude ¿Acaso? Me esperaba mucho ¿No se han mentido? Ay, Dios mío ¿Y lo que no? Hay que ver, Bre Bre que aguanta Bre que aguanta lo picante Pero me esperaba más Esperaba estar más sudando Aunque ya estoy sudando O sea, todavía no estoy sudando Pero sí es como la gripa Es un fraude Fuimos timbados Timbados ¡Epauchados! ¿En serio? No pica No pica En cuanto al sabor Está 2-2 O sea, sí pica Sí lo aguanta A ver, pero creíamos que este Iba a ser como de los más picantes Todavía queda un... O sea, un sexto Y pues... Hay que ver cómo está Porque... Vamos a ver el siguiente Que es el más picoso Ahora... La verdad es que creo que sí Ya me enchilé Esto es efecto retardado Estoy demasiado enchilada Pero aquí está el último El último Y el que se supone que tiene 2 chiles Es de... Estoy muy enchilada No puedo ni hablar De pollo, así que... ¡Me toca probarlo! Yo creo que si te acabas uno completo Si te enchilas demasiado Uy, hasta el humito No, uy, uy Ajá Sí, como que están ardiendo mis labios Así que si me termino uno, sí A mí me pasa lo que a ti, pero con la lengua ¿Qué? ¿Qué? No, ¿en serio? No Tómale Tómale No le quiere, no puede Tómale Tómale Ajá Es requisito Es requisito darle un... No, ¿es en serio? ¿Es agua en la boca? ¿En serio? ¿Qué pasó? ¿Quién tuyo? No 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 ¿Quieres agua? Sí Sí, no No, se me está saliendo el moco, se los puedo ¿En serio? No tiene chile también Mientras tanto yo lo pruebo, ¿va? No No, 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 no ¿Qué es esto? No, ¿en serio? ¿En serio? Sí 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 No se está Se me está saliendo el moco Está súper caliente Está muy fijosa Y el sabor El sabor ahorita no importa, no me sabe nada A mí tampoco del chile ¿Este en serio? No, 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 no No, no, no No, no, no No puedo No puedo No puedo A mí también No puedo No puedo Estoy muy enchida ¿Nani? Sí ¿La garganta se siente? Se cierra mucho la garganta, es muy feo Pero vamos con los siguientes Bueno, ya probamos la línea de Samyang Que se supone que fueron los seis más picantes Y ahora vamos con otro que también pica, pero es de otra marca Vamos a ver qué tal Este es de Otogi Sí Vamos a ver qué pasa, pero ¿También pica? A ver, ya lo voy a acabar Le toca a Brenda Le toca a Brenda Hay que ver qué tanto pica Ah, mira, este tiene condimentos Es aburrezco Sí, aquí dice Ah, entonces ya Aquí ya se acabó el pollo Aquí ya se acabaron los pollos Los pollos Los pollos Mira, si me gusta ¿Pica? Que me encanta el... Pero pica o no pica Espero que este ya se me quite lo picoso No, no pica No, no pica Lo picante no es Yo no Te va a relajar la lengua Después de lo picante No, tus palillos Ya, tus palillos Tus palillos O sea, sí, es que ya lo traes entonces Sí, así este no pica tanto, pero A ver, me tocaba Me tocaba A ver, me gustaba el caldito Me gusta el caldito, sabe muy rico Sí, está muy bueno Creo que el condimento De reyes está muy rico Estuvo muy bueno No lo siento tan picoso, eso sí Ahí sí ¿Quieres agua? Sí Ya no puedo más Mi garganta ya no puede más Vamos con el siguiente Sí ¡Ay! ¡Yo ya no puedo con esto! Estoy realmente muy enchilada Ya tengo aquí mi Kleenex Pero vamos con el siguiente Que es este Es de otra marca La verdad, ya no sé cuál es Ese está muy rico porque sí pica más Y este ya trae su... Tiene su caloncito ¡Bruce! 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 ¡Tómale! 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 ¿Quién? 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 ¿Yo? ¿Yo? Sí Porque a mí me encanta Ok Me encanta y lo voy a disfrutar mucho Sinceramente no pica y de sabor siento que... Está más o menos No, mis labios están muy pic... Es que está muy caliente También te quemas, o sea... Yo ya no sé si estoy enchilada ¡Oh! Es que está muy caliente Es que está muy caliente ¿Sí? Está muy caliente Y yo ya no sé Es lo mejor, comer el ramen muy caliente En serio Ok, vas tú Es un atlanto Este, pues... el sabor... Está... no está malo, ¿no? Como que le falta saborcito A mí no me gustó el sabor, me supo muy... No pica, pero está súper caliente, está hirviendo, me cambié Está hirviendo, yo también, o sea, los labios Sí, sí, sí Está calientito, rico Pero esta... ¡Vamos con el último! ¡Sí! ¡Va a cerrar esto! Ok, ya estamos con el último de los ramen Y déjenme decirles que este es el tapatío Así es, ¿por qué? Porque resulta que es un ramen que está combinado con sabor coreano y sabor mexicano Sí Está muy curioso Está curioso, ¿no? Y la verdad apenas lo acaban de traer, ¿no? Sí Sí Y ya quiero probarlo, ¿no? Tapatío original Vamos a probarlo Mis labios están rojos O sea, bueno, los siento hinchados, ¿sabes? O sea, los siento hinchaditos Sí, o sea, ya se le hinchó el labio Ya que hiciste la operación Bueno, yo le pondría... Pero la cosa es que quitarle esto, ¿no? Yo le pondría limoncitos a Alecita para que estuviera así, así, pero sabe súper rico ¿Pica? No, no pica nada ¿Qué? Yo espero mi taco de al pastor ahí Para que diga, ah, es mexicano Ah, pero ¿cómo es el taco coreano? ¿Pica mexicano? Oh, cierto No sé Es mitad y mitad, entonces... A ver ¿Qué? ¿Te pico o no te pico? No, no me pico Palillos Por favor Pero tiene un saborcito como si fuera achote, ¿no? Te digo que es una especia, pero no... Como así, como cochinita pibes, ¿sabes? Pero no capto actual Pero como achote Ajá, yo creo que... Aguas Yo de verdad creo que... ¿Qué pasó? Oye, sí, sabe a cochinita pibes Sabe a cochinita pibes O sea, sabe como achote Ahí está, ahí está mexicano Pero a mí se me ocurrió una idea ¿Cuál? Ya que tenemos tantos, vamos a hacer una mezcla de todos Todo con las salsas y todo No, va a estar genial No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar ¿Qué tiene así? ¡Vamos! 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 Bueno, pues antes de comenzar a mezclar, yo pienso, yo pienso, yo creo que es oportuno probar las salsas primero ¿Qué opinan? Bueno Bueno, sí, quiero comprobar si sí pico Ajá, exactamente Igual son de la línea de Samyang Entonces a ver si pica Claramente va a picar ¿Cuál es la más picosa? ¿Esta? Claramente vamos a tirar el primero de Saba Echamos el primero a la negra Y ya Sí, se le ponen A ver Prueba las dos comillas ¡No! ¡Talió fuerte! ¡Tres! No pica Pues sabe rica A ver la otra Bueno, pues ya probamos la no tan picante que igual sí pica un poquito Esta dice extremadamente picante, así que cuidado ¡Ay! ¡Ay! ¡Me pasé! ¡Ay! Que lo acaba de hacer A ver, pónganse para que a la cuesta de tres le pruebas un poquito Es como chamoy Sí, se ve como chamoy, la verdad Parece fuerte A ver, ya Una, dos, tres Un poquito de suspense, ¿no? ¡No! ¡Ah! ¡Si pica! ¡Si pica! ¡Si pica! ¡Si pica! Como que a principio no sientes nada, pero después viene lo fuerte y sí pica ¡Si pica! Sabe rica, pero sí pica No olvídalo ¿Quieres agua? ¡Ah! 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 ¡No! En serio, esto sí me picó Este yo ya no me lo voy a No, no, no No, no, no Lo siento en los ojos, en la garganta, en todo Lo siento en la garganta, en la lengua, en mi todo No, no, no Ya vamos a mezclar Ya llegó la hora de mezclar ¡Sí! Estoy un poco nerviosa, pero entusiasmada Ah, veremos qué sucede, estoy un poco nervioso Estoy nerviosa porque esta vez sí le vamos a echar las salsinas Ahora sí ya llegó el momento de mezclar todo ¡Ah! Este es el de chedas Este es el zapatillo Este es el... ¡Ay! No se cuarentena El de red, ¿no? Sí, no me acuerdo de qué Yo tampoco, pero... ¿Ese no se picaba mucho? ¡Ah! Este es el... Este es uno de los que más picantes Ah, es el lorcito fuerte ¡Ese no! No, ese es el más picoso ¿En serio? Me acuerdo, nunca me voy a olvidar de ese Este es el que sabe de quita elote ¡Ay, guacamole! No me gustó ¡Ay! ¿Ya quedó todo? ¡Wow! Ay, predomina el olor del elote, ¿no? Sí Y bueno, yo voy a empezar a poner lo mejor ¡No! 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 ¡A mí no me importa morir esta noche! Y vean cuál agarré, ¿eh? El más picoso ¡Ay, guacamole! Predomina el olor del elote ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Tiene nada más de verlo ¡Ya me ardió el estómago! ¡A mí ya me arde! ¡Por el poder de la manzana! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya no te emociones, no! Quiero empezar a los coreanos a ver si aguanta ¡Ah! ¡Pero bueno, ya! ¡Pero bueno, ya! ¡Pero bueno, ya! ¡Pero bueno! ¡Y una, dos, tres! ¡Pero bueno, ya! ¡Ah! ¡Pero bueno, ya! ¡No quepo! ¡Oh! ¡Yo voy a mi destino y voy a ganar! El cabello El cabello Bueno, todavía pica raro Ay, Ros, ay Dios Ahora cada quien le va a dar una cucharada No 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 No, no puedo No Ya, pruébalo Ya Era cucharadota Ay, eso fue un besito, si no Tienes que darle bien Una cucharada bien Bien No, lo que me prometo Si no, te vas a convertir en changuito como en Jumanji ¿Qué? Por mentirosa Por tramposa Mentirosa tramposa es lo mismo Si han visto a Jumanji A ver Y ok, lo voy a hacer, pero ustedes también lo tienen que hacer, eh Todas, todas las tres Ya, 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 es que no quería Ya, ahí está, ahí está la cucharada, me la voy a tomar así de un jalón Pero lo van a hacer ustedes también Voy a llorar contigo Una Dos Metete No lo hagas Tres No puedo Vas, 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 ya Eres la que se Vamos, vamos, tú vas Esto se va a poner feo Ay, yo estoy estrando en pánico No, no puedo, no puedo No, no puedo No 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 Toma Agu-algo 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 ¡Ay, está muy chico! ¡No, no, no! Yo por algo mucho, la verdad, aquí en la garganta es horrible. Ya, le toca a mí. Ya, voy. ¿Quién es usted? ¡Ya! ¡Ya tienes que! ¡Tienes que! ¿Ya le dimos, Mar y yo? ¡No! ¡Pero no llores! ¡Imposible! Me arden los labios por dentro de la boca, la lengua, la garganta. ¡Tengo mocos! ¡Ay, no! ¡No, argan esto! Fuera de toda lógica, debe estar ardiendo por dentro. ¡Le va a arder a la salida! Ok, ya está pasando. Ya, ya, ya. ¿Ya se fue? ¿Se fue? ¿Ya está pasando? Pero pica de todas maneras. Todavía pica. ¿Yo? ¿Yo? Yo no creo que... Bueno, la verdad es que esto estuvo extremo, demasiado extremo. Yo creo que ahí la vamos a dejar. Ahí vamos a dejar esto de estar... No, no vamos a acabarnos esto. O sea, vean, es demasiado y de verdad creo que... Estuvo horrible. O sea, para mí esto estuvo mortal. Sí, sí, sí. La salsa fue lo peor, en serio. Yo decía, no, nada pica, todo bien. Pero al final, todo así. Yo estoy súper enchilada, no podía, pero... Tuvimos que cortar, ya fuimos por leche, agua, chocolate, todo. Todo para desenchilarnos porque ya no podía. Y aún así como que todavía tenemos... Los labios están hechos. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. Acuérdense que si les gustó mucho este video, denle muchos, muchos, muchos likes. Compártanlo con todas las personas que consideren especiales. Y no olviden activar la campanita de notificaciones y dejen comentarios. Los amamos, los queremos mucho. Adiós, los amamos. Un abrazo. Bye.